Efectivos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos personas en el municipio de Jerez, debido a que se encontraban portando un arma de fuego y en posición de cartuchos y chalecos tácticos. Lo anterior se dio en cumplimiento a los lineamientos de la estrategia de seguridad en el que el gobierno de Zacatecas ha establecido como prioridad recuperar condiciones de bienestar y seguridad para las familias de la entidad. Los efectivos policiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando, al patrullar sobre la colonia Guadalupe, detectaron a dos personas a bordo de una motocicleta, quienes, al notar la presencia policial, tomaron una actitud evasiva. Los oficiales les dieron alcance y les realizaron una inspección física, procedimiento en el que se les detectó portando un arma de fuego calibre .223 con su cargador abastecidos, así como cartuchos y dos chalecos tácticos. Por tal motivo y respetando en todo momento sus derechos humanos, se procedió con la detención de ambas personas, quienes, junto con el arma, cartuchos, chalecos y la motocicleta, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Gracias por ver el video.